Un clásico regio siempre es sinónimo de espectáculo Pero si a eso le sumas que el Monterrey necesita la victoria Si quiere evitar la maldita repesca que nos eliminó la temporada pasada Y que Tigres, todo lo que no sea ganar se le complicaría y mucho la repesca Esto va a ser una maldita locura Pero antes de ir con el clásico regio Tenéis que ver esta proma hasta el final Porque ahora sí, por fin, os traigo promoción chingona De las que os gustan en www.gidfootball.com Ya sabéis que de por sí, el código Zaba con el 10% de descuento Le vais a tener siempre, de por vida, vitalicio, ¿vale? Algunos que me preguntáis todavía, el código Zaba siempre estará el 10% de descuento Pero si encima le sumáis que poniendo el código Zaba Si superas los 49€ te regalan una camiseta totalmente gratis Superando los 89€ te regalan dos camisetas gratis Y si superas los 149€ te regalan tres camisetas para la buchaca Y encima las dos últimas con envío gratis No se puede pedir más Eso sí, añadir que las camisetas gratis solo serían de la temporada 2020-2021 No podríais seleccionar una como esta retro de Jorgito Campos Pero lo que podréis hacer es compraros la retro Y las gratis que sean de la temporada 2020-2021 Yo creo que no habría ningún tipo de problema Y como ya sabéis, en la primera línea de descripción Tenéis el link directo a kidfootball.com Y es que, con lo que voy a decir ahora, ya terminamos de hacer el combo, ¿no? Vamos a la selección mexicana y aquí tenéis la camiseta Ya está en stock la nueva camiseta de México con rosa mexicano Que a mí personalmente me gusta Yo creo que es cuestión de ir adaptándose Aunque se salga un poco de lo común, ¿no? De los colores tradicionales del tri Y bueno, pues, código Zaba para el 10% de descuento 18 dólares, sí, sí, 18 dólares tendríais esta joyita Y si superáis las cantidades que os he dicho anteriormente Pues aquí en la cajita de comentarios, muy importante que no se os olvide Tenéis que especificar qué camisetas queráis Eso sí, de la temporada 2020-2021 Y os llegarán a casita Y como ya sabéis, envían a cualquier parte del mundo Con todos los parches, todas las etiquetas Y corre que vuelan, porque el 30 de abril finaliza este chollazo Bienvenidos a un nuevo Reaccionando Bienvenidos a un clásico Reggio más Ya no sé ni cuánto llevamos en el canal Pero bueno, ya sabéis que me hice rayado Es una larga historia Y que si algo subo son los partidos importantes Fases finales y hoy es un partido importante O sea, estáis conmigo que hoy es un partido importante No sé cómo será, si será aburrido, si no Pero yo como rayado lo voy a averiguar Lo voy a disfrutar y me apetece hacerlo con vosotros Así que si os gustan este tipo de reacciones Os invito a que os suscribáis, que me activéis la campanita Que le dejéis un buen like caso Porque se viene y muy pronto Esa liguilla que tantas ganas tengo Quiero que lo viváis, lo disfrutéis conmigo Y sobre todo, que hoy gane el glorioso Club de Fútbol Monterrey Vamos a ver qué pasa Qué nervioso estoy, tío Hay muchos juegos además del honor y esa movida, ¿no? Además, hoy Funes, que no lo he dicho Pero bueno, ya lo sabréis Si marca, superaría en solitario Y sería, pues eso, máximo goleador histórico Del Club de Fútbol Monterrey Es una locura, yo espero que hoy marque Funes Partido perfecto, ¿no? Para hacer historia con el club Y sobre todo, que me encuentre un buen partido, ¿no? No quiero ver un 0-0 atascado, trabado Espero eso, que sea un espectáculo Y que gane el mejor Por cierto, si finalmente Tigres No clasificase, aunque sea A la repesca Con 12 posiciones que hay 12 de 18 Sería un auténtico fracaso El equipo que ha quedado Madre mía ¡Por Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cómo ha estado! Lo que decía, que el equipo que ha quedado Subcampeón del Mundial de Clubes Que supuestamente tenía un club tan sólido Que jugaba tan bien Sería una auténtica locura Y yo tengo, claro, culpable Y es la falta de gol de André Pied Guiñac Un delantero buenísimo De los mejores que ha venido En la historia de la Liga MX Pero claro, que la ausencia de goles Le está pasando facturas Porque venía marcando una cantidad Siendo muchísimas veces líder de goleo Y eso yo creo que Que la falta de gol de Guiñac Tigres le está pasando facturas Pero es que ya tiene sus años Y ya tenía que dejar de mantener Esa regularidad Porque es que ha sido increíble Lo que ha demostrado el francés Así que vamos a ver qué ocurre Pero yo, obviamente, hoy voy Con mi Monterrey a muerte ¡Vamos, vamos! ¡Ah! Me gusta de momento la presión Que está haciendo Monterrey, ¿no? A pesar de ser en casa de Tigres No está teniendo ese respeto Y con esa prudencia Que hay que ir Y me gusta Porque está el partido De idas y vueltas Yo creo que nos vamos a encontrar Eso es un gran encuentro Y veremos a ver cómo acaba Pero yo confío Confío que Monterrey Pues vaya por esa victoria Por esos tres puntos Y que funemos ya La historia, por favor ¡No! ¡Uf! Madre mía Si marca Guiñac De tacón ¡Buf! Lo que hacía falta Madre mía, menos malo No era fuera de juego, creo, ¿eh? Al menos no la han marcado Luego el VAR ya se vería, ¿no? Pero bueno Que no ha sido porque es lo que importa No era fuera de juego No era, tío ¡Vamos aquí! ¡Tamos Funes! ¡A historia! ¡A historia! ¡Qué parada de Nahuel! ¡Qué parada de Nahuel, eh! ¡Qué parada de Nahuel, tú! La ha cruzado muy bien, tío Y me arraso de cruzado Como a mí me gusta Ha disparado bien Funes Mori ahí Ahí no Para mí no ha errado No ha fallado Ha sido un paradón increíble de Nahuel, tío Estaban teniendo muy buena la presión Ahí rayados Y así tiene que seguir, ¿no? La línea defensiva de Tigres Para mí Está siendo un poco un coladero Y se nota, ¿no? Que no están Tan concentrados Como anteriores veces Se nota también Yo creo que Que ya se ha confirmado Tuca Ferretti Será su última temporada Cuando finalice el contrato Independientemente de cómo queden Así que yo creo que ese revuelo Que se está liando Más la suma De que La sobrecarga, ¿no? Del Mundial de Clubes Que Guiñaz no anda enchufado Todo eso yo creo que se pasa factura Y ahí es donde el Monterrey Tiene que Que ponerse las pilas Y sacar un poco de ventaja ahí, ¿no? Venga, va Que hay que aprovechar Que la línea defensiva del Monterrey ¡Oh, qué golazo! Iba a decir que es un coladero ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vaya zapatazo De Ponchito Vaya zapatazo, tú Vaya señor Zapatazo de Ponchito Vaya zurdazo, chaval ¡Tíos! ¡Donde mandan los cánones! ¡Vamos! ¡Joder! Cuidado Tigres Cuidado Que encima Chivas ha ganado En los últimos minutos Se le complica la repesca mucho La última jornada Contra Chivas En el Acrón Cuidado Cuidado Sería un fracaso Que ya os digo Que con 12 posiciones No entren ni aunque sea en la repesca Y el Monterrey encima Yo creo que con esta victoria Prácticamente Encarrila mucho Entrar a la liguilla Entre los cuatro primeros Así que va ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! Hoy puede ser una goleada Es que el coladero de Tigres Es lamentable Aquí, aquí, aquí Que se desmarca muy bien ¡Ay, pásale! Pero ya no, tío Pásale antes Que se estaba desmarcando De puta madre Por cierto Vaya temporadón Que se está marcando Ponchito González No es por ser resultadista Con el golazo Que acaba de marcar Pero es que Os diría que Está siendo el mejor O uno de los mejores Al menos Del Monterrey En esta temporada Súper regular Además está jugando Más que nunca Le están dando más oportunidades Porque es que Se lo está currando Se lo está mereciendo No para de marcar golazos De asistir De estar omnipresente En el partido Baja, sube Increíble Increíble Ponchito Y me alegra un montón Por él Este gol Este golpe en la mesa Y espero que Que lo siga haciendo así Y que sigan confiando en él Porque es que Se lo está mereciendo No hay más Sé que es lo que decía antes Trece partidos O doce partidos Y lleva dos goles Y una asistencia solo Guignac No estamos acostumbrados A ver al francés Con esa sequía goleadora Y es una pena Porque de alguna manera Las estadísticas no mienten Y lamentablemente Guignac ya va a ir En decadencia Ya tiene sus años Ha estado un nivel increíble Y ya le tocaba Un poco No tener esa regularidad Que es que asustaba La verdad es que asustaba El chupete suazo también Se terminó viendo el Monterrey Y a día de hoy Le queremos seguir viendo Aunque sea Aunque sea Y en el equipo Aunque ya no sea el de antes Pero hay que aceptar las cosas Y Guignac Ya no es El que era Ya está No hay más Que buen pase de Vincent Venga va Hay que aprovechar Tío Que el Monterrey Que Tigres está mermado atrás Hay que aprovechar Hay que ir a por el segundo Vamos Y que estaba mirando al móvil Pero que ha pasado ahí Que se quedaba solo Se ha pasado de lanza Si se estaba regateando al portero ya Buen pase de Funes A Jansen Y luego dice que no le pasan a Jansen Ya ha perdido dos Tío Últimamente Jansen Jansen no sé qué pasa Que no me está gustando nada Está súper fallón No da dos pases No liga dos pases No sé Hay que decir lo bueno y lo malo Igual que os digo Que Massimeza me está gustando mucho El último partido Jansen No Muy a mi pesar No Y hay que ser realista Y objetivo Otro Otro Ponchi Otro Clávala A las manos Tío Despacito O espabila a Jansen O No le veo mucho futuro Enrayado No Joder Lo han dejado rematar En el área pequeño Tío Pero que hace González En el puto área pequeño Tío En el puto área pequeño Joder Lo que echo de menos A Barobero Y mira que le disfruté Poco enrayado Pero es que Nanman Que coladero tío Que coladero es Hugo González Le ha dejado rematar En el área pequeño Y luego encima No lo ha parado Porque es que encima Ha botado en el suelo Y ha podido pararla perfectamente Joder Que mierda es esa tío Que mierda es esa Me lo podía explicar Que mierda es esa Despacito tío Y ese es nuestro capitán Estaba jugando Muchísimo mejor Monterrey De hecho creo que ha sido La única Así que ha llegado Con peligro Tigres Además la podía haber cubierto No solo culpa de Hugo González César Monte Yo creo que ha podido hacer Un poquito más también Un tío tan alto Jugar con tres centrales Dejarle rematar así Pero vamos Que es culpa de César Monte Es culpa sobre todo De Hugo González Y aún así Primer tiro que llegan tío No siempre gana El que mejor juega El que más se lo está mereciendo 1-1 de momento Me parece increíble Míralo tío Jansen Míralo Jansen Solo Solo no Solísimo Venga va Vamos Funes Lo está intentando tío Funemori no me está disgustando Ha fallado antes Pero para mí Ha sido más paradón De Nahuel Que fallo de Funes No está tampoco espectacular Pero el que no me está gustando Nada es Jansen Final del primer tiempo Y bastante inmerecido Para Tigres No es una opinión mía Es yo creo que estoy siendo Bastante objetivo Y es que la verdad Ha llegado una vez Un fallo de Hugo González Hemos fallado Y las hemos tenido De todos los colores Tampoco ha sido Un dominio aplastante Pero sí que el Monterrey Ha jugado y ha sido Bastante superior En este primer tiempo Yo creo que Debería ganar Monterrey Cómodamente Debería aprovechar De esas ocasiones Yo movería a Jansen No me está gustando nada Para mí está siendo Inclusive un estorbo Y me cuesta decir esto Pero es que tengo que decir La realidad Y metería un poquito más ahí No sé Un poquito más de cabeza De experiencia Quizás a Dorland No lo sé No lo sé Vamos a la segunda parte A ver qué vainas pasa Mira como finalmente Marque en penal Vaya dos goles regalados Y marcan El de Hugo González Y luego este penalti Absurdo Totalmente innecesario Por parte de Gallardo Es verdad que ha dado el pie Antes que Que al balón Madre mía tío Vaya clásico Reggio Si se nos escapa Por estas tonterías Estas absurdeces tío Menos mal Menos mal Gracias señor árbitro Gracias No era muy claro Igualmente Pero si es verdad Que hay un poco de contacto Con el pie Antes de Bueno penal Penal tío Penal Ya nos hemos librado Una ya Otra no Madre mía tío Sobre Carlos González En un servicio Mágico Fantástico Del diente López Yo no pitaría penales Yo no pitaría penales Pero es verdad Que el otro El otro Podría haberlo pitado Como que no Ahora el VAR Yo creo que debería revisarlo Y ha sido muy justito Muy justito Es que prácticamente Efectivamente Lo evita incluso Pero cómo es posible Que le confirme el VAR Que es penal Si no le ha tocado Se hace hasta el gesto Un poco De que lo está quitando Si no ha ido a por él En ningún momento Por hablar antes de Guiñaz Verás tío Pues toma Por la cuadra casi Por hablar Zaba Por bocazas De que ya no es lo que era De que ya tiene sus años Toma Bueno Guiñaz No es que haya parecido Guiñaz ha tirado el penalti Y le ha ejecutado muy bien Pero no ha hecho nada Quizás no el penal No ha hecho nada Tan justo A tal punto De que para mí No ha hecho el movimiento De no se merecía un penal Es verdad que el de antes Ya está muy justo Yo creo que el árbitro Ya no ha dudado Porque ya serían pues Dos penal No pitados Pero es que hay que pitarlo O sea Si no lo son No lo son tío Vaya manera de complicarse Un clásico regio Que para mí Estaba bastante dominado Las hemos tenido De todos los colores Y que ahora la segunda parte Tampoco estamos haciendo gran cosa Hay que ser realistas Era el momento De callar boca Hugo Pero es que ni eso Es que ni adivinándola Compañero Venga Funes Joder Nahuel Joder Nahuel Lo está haciendo bien Funes Está haciendo Pues eso Ese killer Que no está haciendo gran cosa Pero está Está hoy Está disparando bien Hoy está disparando al arco Lo que pasa es que Nahuel Está sembrado Un porterazo Es que es un porterazo Que algunos diréis Que Funes Que si tal Que si falla Que no Que hoy no está precisamente Tan fallón No lo está haciendo espectacular Pero llega a ser otro portero Y ya llevaría dos golitos Estoy seguro Fuera de juego ¿No? Fuera de juego Ya decía yo Madre mía Marca eso Viñaz Que ya apaga y vamos Charly Rodríguez Mira que me encanta Pero es que últimamente Con rayados No anda fino Luego con la selección Sub-23 Es buenísimo Es Jesucristo Pero es que con rayados Últimamente Pasan las jornadas Pasan los partidos Y es que no No es el Charly Que era antes Que buena Que buena arrastrada Ahí Que buen pase Funes Gol Pero que pasa Por que se le resiste Ese puto gol Tío Joder Que sufrimiento Por favor Pero si la estamos teniendo De todos los colores Joder Funes Que mala suerte Que de verdad Que no está haciendo Lo mal Funes Que los está viendo Mucho peores Hoy en el partido Empezando por Hugo Y acabando por Jansen Joder Agregan por lo menos Siete minutos No será por tiempo Y por ocasiones Tío Uff Expulsión Expulsión Tío Ala, ala Pero que haces Tío Que se te va la cabeza Vegas Tío Que se te va la perola No pagues Con Iñak Lo que le habéis hecho En todo el puto partido No me jodas Pues nada Se nos va el clásico regio Ya con un hombre menos Si no lo hemos marcado Con 11 tíos Teniendo la de todos los colores No lo vamos a hacer ahora Con Tigre encerrado Con uno más Imposible Imposible Hay que destacar Que muy mal El segundo tiempo De rayados Igual que en el primero Se ha merecido más Monterrey En el segundo No ha hecho absolutamente Nada El centro del campo Parado Sin ideas No sé Lo peor de todo Es que al final No ha sido tan Desmeritoria Esa victoria De Tigres Eso es lo más lamentable De todo Buena manera De terminar Un partido Tío Que lamentable Tío El Monterrey Desquiciado Una segunda parte Lamentable Expulsiones Por todos lados Ocasiones desaprovechadas Hugo González Ni le nombremos Lamentable Lamentable La gestión De este partido De rayados Un partido Que a priori Tenía controlado No ha sabido llevarlo Increíble Increíble Fatal Fatal Voy a despedir aquí El vídeo Familia Porque ando Súper cabreado Ya he ido diciendo Lo que ha ido pasando En cada momento Así que nada Enhorabuena A mis seguidores Tigres A los que no lo sois Que mucha gente Estará viendo esto Y no estará suscrito También No entiendo No pasa nada Os gusta el puro salseo Enhorabuena Es lo que hay Esto es fútbol Tigres ha sabido Jugar sus bazas Rayados lo ha hecho Pésimo Lo ha hecho Absolutamente pésimo No sé que hace Hugo González Aún De titular Y más de capitán Y ya está Y nada Tigres que se mete En la repesca El Monterrey Que una vez más A lo mejor No se clasifica a la liguilla Y ya veremos Como acaba esto Pero aquí Tienen que cambiar Muchas cosas Tío Que Vincent Jansen Que no ha jugado Es que no ha jugado Es que ha atorbao Los compañeros Lamentable Os quiero familia Me voy a dormir Son las 6 y 20 De la madrugada Ahora mismo Más editar el vídeo Más cuando lo suba Tardísimo Pero bueno Aquí estoy Hay que cumplir Cuando se gana Cuando se pierde En las buenas Y en las peores Viva el glorioso Club de fútbol Monterrey A pesar de todo Y os quiero Enhorabuena cabrones Vaya tela De partida Es muy curioso.